¿Al el mono? ¡Cuál es el mono! Un gran partido va a hacer esta con Polyn. Los muñecos chico de Barbie diminuta. Gerald, que viene a ser la del mono que era ahora... ¿La del mono, Gerald? No sé, hago la del mono o hago la del mono? ¡El crack! Señor... Saludos a Polyn. ¿Saludos a Polyn? Hay nuevo material de Polyn. Hay nuevo material de Polyn. Estrella en Grindr. Nadie ha sacado más selfies que Polyn en el mundo. ¡Po lo mono! Ni las Kardashian. Viste que en todos los países que van a Polyn hay catástrofes, problemas... ¿Pero hay Da Valencia a Polyn? ¿Viste? ¿Viste? ¿A mí qué fue? Ya cuando estuvo en Gran Bretaña hubo unos problemas tremendos. Murió la reina. Murió la reina. Mirá ahora lo que está pasando. Un personaje. Pero es más horrible. Un talismán para el mal, Portland. ¿Me agregás? ¿Con tu ligado no estabas? Podría hacerme. Ojo, Gerardly. ¿Qué ojo? Nada digo. ¿Te vas? Saludos para Guadalcoviches, Zuleman Garcilaso, Lámen, Trozo y Lázar Teche. Bueno, vamos a romper acá. Todos rompen. Eso está bien. Hay que hacerlo. Eso está bien. Eso. Sí, eso, sí. ¿Eso está bien o no? Muy bien, Gerardly. ¿Está bien o no? ¿Cómo era? No sé. ¿Está mal? Le mandamos saludos a Perdomian en el Día de los Muertos. Sí, 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 sí. A Larry, al viejo Larry. Larry vive. ¿Le mandamos? Bueno, sí, por ahora. Está bien que vive. Pero que sí. Lo último que se vivió estaba vivo. Hay muchos que revivieron, ¿no? A las Arteche. A las Arteche. A las Telechea, que son fan tuyas. A las Colman. ¿Tienes? 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 ¿Tienes un aislado? ¿Tienes un aislado? ¿No te molesta? Vamos acá. Eso se venía. Ahora vos tenés... ¿Tienes varias? Tenés varias. ¿O levantarte? Hay muchos lances acá. Hay. Hay lances. ¿Tienes un aislado? Hay lances. ¿Qué van a hacer aquella? ¿La cela? ¿Esa? ¿Otra vez? ¿Otra vez violó contramano? ¿Pero qué pasa acá, no? Acá me voy, ¿no? Oye. ¿Tienes un aislado de la... ¿Esa? ¿Te digo ya? Hay que ser un aislado. Andan. El otro día se juntaron acá en 18, 600 motos y empezaban a robar nada. 150. Robos en manada. 150. Nunca pasa nada. Bueno, ¿no? La de salen poderosísima. ¿Qué es eso de las motos? 18 y... No, no, eso... ¿No para montarse para gobernar? Ah, esto se va, ¿no? Sí, sí. Fuera, fuera, fuera. Sí, me molesta realmente. Fuera, fuera, fuera. El aviador con un plan de avanzada. Con un plan diabólico. Tenés que jugar la que hay que jugar. Desde hoy tenés que jugar esa. Mirá. ¿Ese lo venía que jugar? No. Eso es raro, pero es de él. Es mío, ¿no? Oye, ¿de quién es? Es mío. Ah, ¿no le gustó? ¿Lo como? Sí, comelo, comelo. Es mucho eso. Todo, se va todo, mirá. Empezó a comer comú, pero bajó comú. Y me voy para acá. Un aire. Pero está mía. Por la duda. Por la duda, dice que se va. No se sabe. ¿A dónde? No mirá que te vas a autoclavar. Es que no hay nada ahí. Mirá, un reciclaje de apuro. Un reciclaje de apuro. Un reciclaje de apuro está mal. Un reciclaje de apuro. Y eso me lo pongo. Mirá, mirá. Qué final, biólogo. Qué final. Vamos, Geraldine. No te quedes ahora, maestro. Ah, solo acá. ¿Dónde está ese? Ojo allá, ojo allá. Ese va a caer. Aquel peón caer. Aquel peón, sí. Ese va a caer. Eso no hace nada. No hace nada. Ojo. Vamos acá. Ah, entendí. ¿Ese? Un peón. Empezaron las cagadas, eh. Bueno, vamos a ver. Que te aguanto. Acá no te quiero. Ah, no quiero. Y aquella bala. Ya se va. ¿Con qué la parás? Con esta, la con esta. Sí, vamos a ver. Se empezó a arrimar el aviador. Vamos, luche. Ah, el aviador. Rampcho, ¿no? Me voy. Ah, encantado. Enchanté, David. Sí, sí. Donde quieras. Donde más te guste. Ahí no. Ahí no te quiero. Ah, acá. Mirá que rapidito te entró a jugar, te entró a conversar. Ah, me voy. Ahí vuelve, sí. Mirá, 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 mirá. Las balas, las balas de Billy. Acá no hay nada. Se han cerrado los caminos para el aviador que ahora está... No, gracias. Se nos va, se nos va, en una gran partida. Se nos fue Gerald y huyó, viejo. Chacate, chacó con él. Muy bien, Kraken. Ganando este final, cambiá. ¿Todo bien lo que conversaste un poquito? Un poquito. Un poquito.